¿Qué es la pedagogía en la Universidad Católica del Maule? Yo lo resumo en el espíritu de servicio. Yo creo que eso tiene que estar plasmado en aportar el espíritu, digamos, cristiano que tiene la universidad. Y yo también lo tengo. Yo soy muy creyente en Dios. Entonces creo también que es devolver lo que también he recibido. Y a través de ese servicio, fíjate, las cosas que hemos logrado con los niños es de un liderazgo de la parte trasera del espectáculo, donde el profesor está atrás con los niños, porque deja que los chicos brillen con la investigación escolar y no es uno como investigador que muestra su propio conocimiento. Entonces hay que quedar plasmado que es verdadero liderazgo tiene que nacer del servicio.